Hola amigos, hace mucho tiempo, bueno hace unos años había grabado un video sobre una máquina que reciclaba latas de aluminio y te daba un peso por cada lata y después podías pagar, bueno no les voy a explicar, mejor vean el video aquí abajo bueno ya llegamos, esta es la máquina, puedes estacionar el carro aquí esta es la máquina, a ver dice recicla tus latas, da vida y haz un mundo mejor, ten beneficios, es una iniciativa de ERDES me encontré con esta máquina que se supone hacía lo mismo pero con botellas de plástico pero con botellas de plástico no sabía bien que era entonces decidimos darnos una vuelta y chingarnos un churro o algo y jugar está muy, es como para niños, no había visto eso en internet pero está como enfocada para que los niños jueguen y se diviertan lo cual está muy bien pero la máquina no cuenta con ningún instructivo, no te explica qué hacer, no te explica dónde meterlo, no sé pero bueno vamos a ver qué tal funciona, vamos por una botella de agua a ver y qué tienes que hacer nada más me imagino, es que no tiene instrucciones nada más dice ahí está, ya agarro mi crédito jugar dice con el anonadillo ¿cómo hay que hacer? ah, es como Angry Birds no, no, no no, no, no no, no, no a ver si tú graba hay un premio Mi mala suerte ¿Cómo? Ya perdí ¿Y qué se supone que te regalaba o qué? No sé ¿Un ticket? No, se da la oportunidad de que juegues Nada más A ver, si la pongo en la barra se la lleva Y bueno, pues así está el rollo con esta máquina Una excelente iniciativa para que los pequeños Empiecen con este rollo del reciclaje Está divertido obviamente para los niños Yo sé que parece poco Y a veces puede verse como una mensada para mucha gente Pero la verdad es que nosotros no tenemos esta cultura del reciclaje Y es muy importante que empecemos a adoptarla Muchas gracias por ver el video tan corto Y nos vemos en el próximo video grande ahora sí Bye